Muy buenas noches, el Instituto Estatal de la Cultura, el Centro de las Artes de Guanajuato y el Instituto Sinaloense de Cultura. En este magnífico marco del Festival Internacional Cervantino, les damos la más cordial de las bienvenidas a este concierto de bandas simpónicas de los estados de Sinaloa y Guanajuato. Bienvenidos. Esta noche tomará la palabra la música cúmica, las bandas sonoras de películas y series inolvidables y de la identidad musical de Guanajuato y Sinaloa. Iniciamos con este primer bloque de música clásica bajo la batuta del subdirector de la banda juvenil del estado, del programa de formación y fortalecimiento de la música popular de Guanajuato, maestro Eduardo Vázquez Arpero. Escucharemos una marcha de uno de los mayores impulsores de música de banda en nuestro país, marcha Belino M. Presa. Bienvenidos. M. Presa. M. Presa. M. Presa. M. Presa. M. Presa. Gracias por ver el video.